www.feyyaz.tv ¿Dónde va a pasar? ¡Es en Saradoa! ¿Sí? ¿Dónde va a pasar aquí en Saradoa? ¡El hotel es este! ¡Es este ahí con tu madre! ¡Es un nuevo! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Tremendo apestada! ¡Miren cómo está esto! Parece que se cae un edificio en monte ahí. Tremendo una acera. ¡Me ases! ¡No! ¡No! ¡Pero esto es una explosión! ¡Yo soy Ecarlo! ¡No! ¡No! ¡Ey Dios mío! ¡Se va a pasar! ¡Es en Saradoa! ¡Eh! ¡Que modo aquí es en Saradoa! ¡Eh! ¡Es una gente ahí! ¡No! ¡Escologa! ¡Es una blindad! Tremenda pesada, miren como está esto, miren, parece que se cae un edificio en monta ahí, tremenda humacera. Tremenda pesada, miren como está esto, miren. Parece que se cae un edificio en monta ahí, tremenda humacera. Tremenda pesada, miren como está esto, miren, esto es un cadáver que está aquí ahora mismo. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Familia, en estos momentos, el pueblo ayudando, el pueblo ayudando al pueblo organizativo de los bomberos al rescate, están aquí, el pueblo está ayudando a la gente al rescate. Ahora mismo el pueblo está ayudando a la gente al rescate, aquí, familia. Ángel Conso Alfonso, reportando desde La Habana a Cuba en directo, familia, compartan esta directa, hermano. Nos firmen vivo, familia, nos firmen vivo, compartan esta directa. Esta es la verdadera continuidad del país ahora. Que las cosas se derrumban, claro, que se tienen que derrumbar si lo que hacen es construir hoteles y hoteles y hoteles y hoteles. Se quedaron gente, personas atrapadas. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se quedaron personas atrapadas arriba, miren. Se quedaron personas atrapadas arriba, familia. Hermana Anameli Ramos, familia, saludos, familia Anameli. Se saluda de La Habana a Cuba. Ángel Conso Alfonso. Patriota de Obispo y Defensor de los Derechos Humanos en Cuba. Esto ha sonado que parece, esto parece una bomba lo que sonó aquí. Lo que te quiero decir. Gracias por ver el video.